Música Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Minecraft Estoy en mi mundo, como siempre, en mi mundo LOL Se llama mundo LOL, creo Si mal no recordáis, estábamos construyendo una pequeña porción de Coreport aquí Os preguntaréis, ¿dónde demonios estoy? Estoy en un bosque que he plantado yo mismo aquí al lado Para conseguir madera y simplemente porque queda bien Vamos a construir una pequeña granjita aquí Esto es lo que tengo aquí hecho Por aquí abajo tenía una pequeña mina Solo para recoger cobblestone O roca, como la llaman ahora Y bueno, básicamente esto es lo único que hice No es mucho No me ocupo mucho tiempo, como mucho, pues una tarde supongo Ya sé que es una cosa súper fea, no está para nada terminada Y no es la cosa más guay que pienso construir aquí Además está un poco mal hecha, como podéis ver, por esa zona, por ejemplo Tendré que cambiar eso, creo Sí, está un poco mal construido Pero bueno, ¿por qué quiero subir este vídeo? Por varias razones Primero para que veáis que sigo trabajando en esto Que no lo abandoné Además quería mencionar esta cosa Que no sé por qué estos barrotes se quedan tan mal Y estos quedan bien Aunque la situación en teoría es la misma He probado romper este bloque y poner uno igual y nada He probado relocar estos No veo por qué No veo la diferencia entre esas dos cosas Pero esta está mal y esta está bien Voy a subir aquí arriba Quería subir este vídeo Porque como escucháis de fondo Escucháis de fondo los sonidos de la escalera Eso significa que estamos en la 1.4.2 Como ya lo habéis visto aquí Y quiero subir este vídeo Otra vez, lo digo Porque quiero preguntaros una cosa Si queréis que siga construyendo este asentamiento mío Coreport Y además he pensado que podría construir toda Telegarta ahí detrás Poco a poco O queréis que vaya explorando las nuevas Las nuevas cosas de la 4.1.4 Es decir Las cosas de Halloween Esto de la Wither El boss nuevo Las brujas Los zombies nuevos Con los drops nuevos Las forjas Esa, los yunques Quiero decir Todo lo nuevo Vamos Si queréis que vaya de explorador De aventurero O si queréis que me quede aquí Y siga asentándome poco a poco Y ya después me construyo un portal a la Nether O algo así Otras cosas que hice aquí Pues por ejemplo Terraformar esta zona Y me preguntaréis ¿De dónde sacaste tanta tierra? Y yo diré ¿Qué tierra? Vosotros diréis ¿Esa tierra, ciego? Y yo diré Está hueco Sí, básicamente está hueco esto Puedo demostrarlo ahora en un momento ¿Veis? Está hueco Mierda, ahora me quedo aquí Pero básicamente está hueco, sí Anda, tengo un montón de tierra Y pensaba que no Algún día lo finalizaría supongo Esta zona Me falta un poco Porque queda No natural Y me gustaría Que fuera más alto Pero bueno El plan inicial Antes del 1.4 No sabía que sale tan pronto No sabía que era para Halloween El plan inicial era Aparte de construir esta entrada Como tal Ya dije Construir coreport aquí Un par de edificios por aquí Por la periferia Un barquito quizás Aquí el gran edificio Del puerto Como tal Que ya tengo un diseño Bastante guay Y detrás En esa montaña Podría construir La parte trasera De Teregard Y obviamente Por la parte trasera La parte trasera La parte delantera Dos negaciones Una afirmación Ya sé que es un proyecto Enorme Si decido construir Teregard Y me ocuparía Por lo menos 200 capítulos De esta serie Al ritmo que los voy subiendo Serían 30 años Pero sí Decidme en los comentarios Vuestra opinión Vuestros deseos Que queréis que haga Si queréis que suba Que siga haciendo Lo que estaba haciendo O queréis que vuelva A mi poblado Por ejemplo Intente Descubrir las nuevas Nuevas novedades Redundancia Nuevas novedades De la 1.4.2 Vosotros elegís Mientras tanto Espero que os haya gustado Este pequeño capítulo Donde no dice nada Solo pregunto Como siempre Dele like favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima Novedades 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 Novedades